Siempre me quito las uñas exóticas después de grabar, pero esta vez no me las quise quitar a ver cómo ir un día entero con ellas. Empecé mi día en el gimnasio porque me estoy obligando a ir todos los días, digamos que voy medio bien. Después me hicieron las cejas, que fue súper difícil porque las uñas me estaban estorbando para todo. Bañarme digamos que tampoco fue lo más fácil del mundo, pero al menos pude maquillarme sin ningún problema. Para el almuerzo estaba corriendo y tuve que parar a comprar comida. Lo único malo de esto es que me hicieron horribles las uñas, entonces tuve que ir al baño y lavarlas con un cepillo de dientes que solamente uso para las uñas. Como quería grabar unos videos maquillándome y no iba a tener tiempo de ir a pedir una cita y esperar, me tocó a mí misma arreglarme las uñas y adaptarlas para poderlas aguantar. Yo creo que hice un gran avance porque llevé las uñas de esto a esto y bueno, pude grabar mis videos sin ningún problema.